Haremos unos muñequitos indios. Necesitaremos felpa de diferentes colores, tapones de corcho, pintura naranja, pincel, rotulador negro y rojo, pegamento y tijeras. Pinta un tapón de corcho de color naranja y espera a que se seque. Recorta un trozo de felpa negra y ves cortando tiritas como si fuera un flequillo. Con el pegamento, engánchalo al tapón de corcho. Corta un poquito más la parte delantera para poder luego pintarle la cara. Haremos lo mismo que antes con un trozo de felpa amarilla y lo engancharemos también al tapón de corcho. Dale la vuelta al corcho y corta todo lo que sobre. Por último, le pintaremos la cara con los rotuladores. ¡Qué indios tan originales! ¡Y los puedes poner en sus tiendas indias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!